Bueno aquí comienza la leyenda de la candileja la leyenda proviene de los llanos orientales cuentan que la candileja es una bola ardiente de tres antorchas con brazos como tentáculos rojos candela que produce ruido de jarrones rotos persigue a borrachos infieles y a padres de familia irresponsables y temerosos dicen además que asusta también a los viajeros que transitan en horas avanzadas de la noche los abuelos y tatarabuelos en hogares de familias numerosas contaban esta leyenda una y otra vez para darles una lección a sus hijos y nietos que se portaban mal según cuentan hace muchísimos años había una anciana que tenía dos nietos a quienes consentía demasiado tolerándoles hasta las más extrañas ocurrencias groserías y desenfrenos los malos comportamientos de los nietos llegaron hasta exigirle a la viejita que hiciera el papel de caballo de carga para ensillarla y luego montarla entre los dos la abuela accedió para la felicidad de sus dos nietos quienes anduvieron por toda la casa como sobre el más manso caballo cuando murió la anciana san pedro la regañó por la falta de rigidez en la educación de sus dos nietos y la condenó a purgar sus penas en este mundo entre tres llamaradas de candela que significan el cuerpo de la anciana y el de los dos nietos desde entonces se les aparece a las personas que son borrachos y mujeriegos y a los niños que se portan mal y son groseros con sus padres y sus abuelos principalmente con los abuelos y bueno querido público aquí termina el vídeo no olviden suscribirse para más contenido como este y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo bueno nos vemos en un próximo vídeo y no olviden dar like a los vídeos adiós